RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con el colegio Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, él a la par, él es vocero político de dicha bancada. Sabemos que está atendiendo múltiples compromisos en estos momentos, por la misma situación, nos va a conseguir unos minutos, y quiero ser muy directos y en primer lugar agradecerle, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR. Te gusta saludarlo con el colegio de Montoya, muy amable. Sé que está usted con muchos ajetreos, pero gracias por atender nuestra comunicación. En primer lugar, un primer comentario, la situación de Bruno Pacheco. Bueno, esto es una buena noticia, que haya sido detectado, detenido y que esté declarando, porque con esto vamos a salir de duda de su relación con el presidente y las cosas que el presidente tenía conocimiento. Y era importante conocerlas. Esto da un vuelco a la investigación hasta el momento. Da un vuelco a la investigación. ¿También va a dar un vuelco en las elecciones de la mesa directiva del Congreso? Yo me imagino que sí, todo influye. Entonces, acá vamos a ver que vamos a tener a un mandatario involucrado mucho más de lo que está ahora. Y ahí lo que tenemos que ver es cómo va a caminar la vacancia, finalmente. ¿Eso está en curso, entonces? ¿La vacancia está en pie? Y siempre está abierta la puerta para que cuando se llegue el momento adecuado se pueda actuar. Usted acaba de señalar que se va a iniciar un proceso contra su colega del partido, Esdras Medina, ¿no? ¿Qué acciones van a iniciar desde el interior de la vacancia de Renoso? Vamos a cumplir el debido proceso, ¿no? Hemos citado a reunión hoy día, de acuerdo a cómo manda el reglamento, para poder tomar acciones, acuerdos y proceder. Lo que ha hecho él es una lealtad total al partido. No nos ha comunicado absolutamente nada. Lo vimos entregando la lista. En el momento que entregó la lista nos dimos cuenta que estaba ahí. Esa es la realidad. ¿Ustedes no sabían nada? No, nada, absolutamente nada. Como estos temas son delicados e ilegales, tenemos que seguir todos los pasos para evitar problemas. ¿Qué tan delicado es este tema? Es delicado porque afecta al partido. Le da una mala imagen al partido. Claro, pero también, dentro de lo delicado, ¿tienen ustedes alguna información, los compromisos que pudo haber asumido con el gobierno él? No, no tenemos ninguna información. Bueno, él estaba encargado, al inicio, de trabajar para presentarse como parte de la plancha que estuviera vigente, de acuerdo a nuestras condiciones ideológicas. Eso se estudió y al final se definió que no íbamos a participar. Porque ninguno de los dos partidos que estaban en línea cumplía con nuestros requisitos. Eso fue lo último que se habló con él. De ahí, todo lo demás lo ha hecho por su cuenta. ¿Y usted no tenía conocimiento que se reunió con Perulí, con un sector de acción popular? No, nos hemos reunido todos, toda la bancada, con todas las otras bancadas de ese grupo para escuchar lo que ellos nos decían. Estaban apoyándolo a la candidatura de Edras, Medina. Pero nosotros no lo hemos aceptado. Ese es un tema real. No lo hemos aceptado. Y ahí quedó el tema para nosotros. Ya no había más que hablar. Decidimos después, cuando se acercó a Avanza País, apoyarnos a que la congresista Echaí podía postular. Y en eso estamos. ¿Y él conocía hasta ese momento todas las decisiones que ustedes estaban tomando? Todos hemos estado todos juntos. O sea, tenían un topo al interior. Hemos tenido una persona ambiciosa, donde sus ambiciones personales lo han llevado a destrozar la lealtad hacia la bancada. ¿Ambiciones personales solamente? ¿U otras cosas? Me imagino que sí. Parece que tenía un deseo muy grande de ser presidente del Congreso. Sin importar con quién. Muy bien, congresista Montoya. Yo le agradezco la amabilidad. Como siempre nos ha permitido usted unos minutos, ¿no? Para conocer qué acciones se van a tomar. Y vamos a estar muy atentos a las elecciones en la mesa directiva del Congreso a partir de las 10 de la mañana. Gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias. Conversamos con el congresista Jorge Montoya. RCR, la red que comunica y une al Perú.